Solicito al senador Ángel García Yáñez de lectura a la semblanza del doctor Jesús Cumate Rodríguez. Con la venia de la presidenta. Bienvenidos y bienvenidas todos los invitados de honor al Senado de la República, compañeras y compañeros. El doctor Jesús Cumate Rodríguez nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1924. En 1946 fue egresado de la Escuela Médico Militar como médico cirujano y en 1963 obtuvo el doctorado en ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de posgrado en diversas ciudades de Estados Unidos y de Europa. El doctor Jesús Cumate Rodríguez fue una de las figuras médicas mexicanas más importantes de las últimas décadas por sus inagrables contribuciones y beneficios que permitieron erradicar devastadoras enfermedades que afectaron a nuestro país en el pasado. Como ejemplo de sus aportaciones se debe recordar la creación del programa Vacunación Universal en 1992, con el cual se logró por primera vez erradicar del país la viruela, eliminar la mortalidad del sarampión y del paludismo. La vacunación implementó la vacunación de los niños menores de cinco años contra seis enfermedades, difteria, tétanos, poliomielitis, sarampión, tosferina y tuberculosis. El esquema de vacunación gratuito fue un seguimiento a la política de salud que puso en marcha el doctor Cumate Rodríguez, destacó como subsecretario de Salud, en donde replanteó la misión de vigilar la epidemia que tuvo importante impacto al combate del paludismo. Fue un eminente investigador en infectología pediátrica, área que coordinó y estimuló en el Hospital Infantil de México y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Como director del Instituto de Investigación Biomédica y jefe de división química, de 1988 a 1994 se desempeñó como secretario de Salud, a quien le correspondió enfrentar el brote de cólera en 1991, por lo que se creó el programa de prevención y control de cólera. Y se conformaron las brigadas para el control de esta enfermedad en todo el territorio nacional. Como resultado de su labor, en 1995 se consolidó el programa de reforma del sector salud que confirió una alta prioridad a la atención de las adicciones y el abatimiento de la problema y asociados. Además de sus sobresalientes aportaciones al campo médico, el doctor Cumate desempeñó numerosos cargos. De igual forma recibió reconocimientos tanto nacionales como internacionales, entre los que figuran los de presidente de la Academia Nacional de Medicina, así como integrante de las Asociaciones Mexicanas de Bioquímica, Infectología, Inmunología e Investigación Pediátrica. Fue miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF y presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, autor de 21 libros y más de 400 artículos, entre otros. Fue un ser humano preocupado por la calidad de vida de los demás desprotegidos en el mundo, principalmente en nuestro país. Con este reconocimiento que en esta sesión se otorgará, el Senado de la República ofrece el significativo y valioso homenaje a quienes dedican su vida de forma destacada a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de la salud. Un homenaje a la labor de este gran hombre de ciencia y gran médico es que el Senado de la República entrega hoy este reconocimiento que lleva a su nombre doctor Jesús Kumate Rodríguez para premiar a las enfermeras, enfermeros, médicas y médicos y demás personal del sector salud que se han distinguido por sus méritos a favor de la salud de las personas de México. El Senado de la República agradece su entrega y su pasión demostrada en aras de seguir y asegurar la salud para todas y todos los mexicanos. Quiero agradecer a la senadora Margarita Valdés, presidenta de la Comisión de Salud, por la que estamos aquí. Gracias por darme la oportunidad de ser integrante de esta tan importante Comisión de la Salud y ser el portavoz de esta comisión del Senado de la República. Bienvenidas todas y todos y felicidades. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senador.